Y a su nombre, y a su nombre, y a su pueblo, y a todo el que respire, gloria a Dios, Dios es bueno, amad hermano. Lo gozamos con el Señor Jesucristo, ya que este es el pueblo de Dios, amad hermano. Y cuando el pueblo de Dios, amad hermano, se invoca a adorar y glorificar el nombre del Señor, los demonios tienen que correr, amad hermano, porque sabemos que adoramos con Dios este poder, el Dios que nos levantó a nosotros, amad hermano, que estamos fuertes con totalidad y pecados, que el Señor Jesucristo es, gloria al Señor Jesucristo. Así que yo platico a Junleisi, que está aquí, con el hermano John, nuestra hermana Sofía, que a tiempo le enviamos de la forma que está aquí, que lo recupere, gloria al Señor. Así que lo vamos a cruzar, hermano, vamos a cantar las alabanzas, para glorificar el nombre del Señor. Y vamos a adorar esto a nuestro hermano. Este, aquí estamos aquí como que una, gloria al Señor, para cantarle al Señor. Este, para que cantemos todas, amad hermano. Y vamos a cantar alabanzas, amad hermano, que está en 363 la página y la página 279, gloria al Señor. Lo divino, el humano. Gloria al Señor. Lo divino, el humano, por la vida El reino de los cielos se acercó El misterio de los cielos revelado El misterio de los cielos se acercó El misterio de los cielos revelado 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 y 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 ¡Gracias! 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 En el pueblo del Señor en mi corazón está Yo vine a buscar, fuego levantar 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 最後ями en el altar Juego levantar Cuando yo высокio pate fiesta Y yo lo avaré en tu地方 de fiesta Sentía que bajaba Sentía que bajaba Y está llegando mi hermano, está llegando mi hermana Y me cansaremos, tócate, tócate con tu poder Y me cansaremos, tócate, tócate con tu poder Y me cansaremos, 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 tócate con tu poder Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 Llorar muchas veces Eso te dice Dios Llorar de tu soledad 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 Pero yo sé que, pero yo sé que, nunca te abandonará, pero yo sé que, pero yo sé que, nunca te abandonará. Él está atento a tu clamor, Él te está viendo, hermano, Él te está viendo, Él tiene inclinado su oído a tu clamor, aleluya. Dios no rechaza la oración, oración que suena de miedo, nunca vi un rostro sin respuesta, aunque va el sufrimiento. Dios no rechaza la oración, oración que suena de miedo, nunca vi un rostro sin respuesta, aunque va el sufrimiento. No alaban, simplemente alaban, estás llorando alaban, en el pueblo alaban, estoy llorando alaban, no importa alaban, tu avance no escucha. Dios no rechaza la oración, oración que suena de miedo, nunca vi un rostro sin respuesta, aunque va el sufrimiento. Dios no rechaza la oración, oración que suena de miedo, nunca vi un rostro sin respuesta, aunque va el sufrimiento. Dios no rechaza la oración, oración que suena de miedo, nunca vi un rostro sin respuesta, aunque va el sufrimiento. No alaba, simplemente alaba, esta segunda palabra, que no prueba alaba, esta segunda palabra, no importa nada, no alaba, el celestial luchará, totalmente abriendo camino, quebrando camino, sacando destino, a su sangre es contigo a luchar, que no recuerdo el alma nadie puede cerrar, el trabajo así. Comienza a cantar y alaba, a Dios, alaba, a Dios, alaba, a Dios, alaba, a Dios, alaba. Alaba, alaba, a Dios. Oh, alaba su Dios, iglesia, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de toda dificultad, la iglesia tiene que dar vida a la mano, que siempre vive, y creída por los siglos de los siglos, en medio de la prueba, 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 Si estamos vivos, porque no sabes lo mío, vive en abundancia, oh, te amamos conmigo, te amamos, te amamos, con su propia palabra, salve a su, con su propia palabra, oh, sí. Él conoce el problema que tienes ahorita, Él conoce, aleluya, esa universidad que estás atravesando, Él conoce ese problema que ha venido, Él conoce todo de ti, Él conoce todo de ti. Él está aquí para llorar de esta noche, porque esto es solo para los que creen, esto es para los que creen, esto es para los que creen, porque para el decreto no es posible. En medio del alabanza, en la vida, en la vida, en medio del alabanza, oh, no tenemos que lo que sentimos, no tenemos que lo que sentimos. Yo lo siento, lo sientes tú, lo siento yo, Él está aquí, Él está ahí, Él está aquí caminando, Él está aquí, está a tu lado, está a mi lado, Él lo sientes tú, lo siento yo, Él está aquí. Él está aquí, esta noche necesitaba Dios. ¡Aplausos! Usted vino a gozarse en la presencia del Señor Usted vino a gozarse Oh, aquí está, oh, sí, aquí está Mi alma te alaba, Señor Mi alma te alaba, Señor Mi alma te alaba Oh, yo siento algo que está, hermano, moviéndose Algo maravilloso Algo precioso que está tocando el pueblo Algo maravilloso que está ministrando Hay algo especial esta noche Oh, hay algo que es sobrenatural Algo que no es este mundo que se está moviendo Oh, hay algo que se vuelve Que se pase aquí Oh, Él quiere, aleluya Él quiere hallar cabida en tu corazón Y en esta hora Él quiere hallar, aleluya, lugar en tu vida Que tu vida hay corazones que están duros Aleluya, siempre hay que vivir No está cayendo aquí Algo que no es este mundo que se está moviendo Está fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria bajaré Está cayendo Su gloria a su gloria a su gloria Y su gloria a su gloria a su gloria Levantando a su gloria Y su gloria está aquí Su gloria está aquí Y su gloria a su gloria a su gloria Cuando sienten esa gloria Y su gloria a su gloria a su gloria Inmediatamente que eso sentía pan y sila Contestaban en aquella cárcel Y alababan a Dios Juntos estaban de acuerdo Alabando a Dios Y aquella gloria dice que cayó Y en aquel lugar Contempló la tierra Y los hirientes de la cárcel Se rompieron Oh, porque hay poderes Hay poderes En la presencia de Dios Ahora se muere Oh, cae, cae, cae Todo sirviendo de problema No con enfermedad Ahora salen los huevos Ante la presencia de Dios Todopoderoso Hoy recibimos la sanidad Hoy se va el dolor Hoy, aleluya Recibimos fuerzas por más Ay, poderes No crees Álamele con ese fuerte aplauso Aleluya, aleluya Para ti, la gloria a Dios Esta noche Oh, gloria sea el nombre de Dios Mi hermano que está moderando Mientras seguimos adorándole Con esa fuerte palma Alabia a Dios Con sus manos Aleluya Te adoramos por Dios Y esta noche Señor Poderoso Hay poderes